Hola chicos, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy estamos a punto de hacer un tour como virtual de un pueblo que está a 30 minutos de mi casa. Este pueblo se llama Patones de Arriba y en mi opinión es uno de los pueblos más extraños, más curiosos de España. Bueno, ahí se ve un cactus y es el cactus que también aparece en la película The Jungle Book. Y esos son prickly pees, que serán peras espinosas, algo así. Bueno, empezamos a andar aquí y mirad allí, Nopis. Obviamente ese pasillo ha sido como el cuarto de baño para muchos turistas. Bueno, Patones de Arriba se encuentra, se ubica en las montañas, como una sierra de montañas, más o menos que rodea nuestra casa. Y está muy arriba. Bueno, por eso se llama Patones de Arriba. Y también hay un pueblo abajo que se llama Patones de Abajo. Bueno, este pueblo es un pueblo que ahora está lleno de restaurantes y de bares. Y aquí se puede comer o tomar algo y no mucho más. Pero es muy interesante andar por el pueblo. ¿Por qué? Porque o andas hacia arriba o hacia abajo. No hay opciones. Y todas las casas se han construido con la piedra de la montaña. Y es como, no sé si habéis visto alguna vez la región de los lagos en Inglaterra. Se llama The Lake District. También las casas son así en esa zona. Pero una zona preciosa de calles muy, muy, muy estrechas. Muchas plantas raras, un poco diferentes. Y lo pasamos muy bien. He estado, de verdad, he estado allí cinco o seis veces. Veces, simplemente porque cuando nos visita mi familia, yo siempre quiero llevarlos a Patones de Arriba, porque es un sitio memorable, muy diferente. Antes, cuando fuimos allí, hace como dos años, y no había ningún restaurante abierto. Y supuestamente el gobierno o el ayuntamiento había cerrado todos los restaurantes. ¿Por qué? Porque no habían pagado sus impuestos o algo. No sé, algo raro. Pero ya, están abiertos de nuevo. Y aquí, hemos visto a muchos, muchos turistas, pero no turistas españoles, no de otros países. Y la mayoría de ellos son, no, practican el senderismo. ¿Por qué? Porque allí hay unos caminos muy, muy, muy bonitos por las montañas. Y, de hecho, muchas de las casas se alquilan y son para la gente que practica el senderismo. Porque si te gusta andar, hay caminos por un tubo, como se dice. Y aquí, y la gente allí, la gente que vive allí, parece muy amable, nos saludaban y eso. Mirad aquí. ¿Notáis que hay dos cables arriba? Pues esos dos cables que se ven son cables de luz, ¿vale? Pero están al alcance de la mano. Los puedes tocar si quieres. Y es un poco peligroso, ¿no? Y allí mi hijo arrojando piedras. ¡Qué peligro! Bueno, si vais a ir, o si tú vas a ir a Madrid, pues, y si vas a alquilar un coche, pues para mí, ir a ver patones de arriba sería, sería algo bonito. Porque nunca he visto nada semejante. Hay muchos pueblos interesantes, muchos pueblos muy bonitos cerca de aquí. Pero Patones es algo diferente. Y, bueno, como se ve, como tú puedes subir hasta la cima de la montaña. Y todo es muy interesante. Vas a sudar, ¿eh? Porque hay una cuesta arriba muy empinada, muy empinada. Y allí hay un patio que está arriba del todo. Y aquí Sebastián se ponía muy cerca del acantilado. Y no me gustaba nada. ¿Por qué? Porque, porque sí. Porque era peligroso. Pero las vistas son muy bonitas. Y algo interesante de Patones de arriba. Durante la invasión de los franceses, los franceses invadieron España, Patones era el único pueblo al que no llegaron los franceses. ¿Por qué? Porque no sabían que había un pueblo allí arriba. No se ve desde abajo. Porque está como oculto ese pueblo en la montaña. Entonces, no llegaron los franceses. Y aquí vamos a ver algo poco usual. Algo en la pared. Esta casa, en esta casa había cosas raras. No sé si es una casa de un artista o algo. Pero esa es una cabeza, ¿no? Una cabeza calva con orejas. Bueno. Y aquí la bajada, la última bajada, antes de salir del pueblo. Muy bonito con parras y uvas y todo eso. Entonces, os lo recomiendo. Vale la pena visitar Patones de arriba y también con gente. Y puedes, si quieres, puedes comer allí, comer un menú. Es un poco costoso. 18 euros, de verdad. Pero, bueno. Allí tenéis Patones de arriba. Y espero que os haya gustado. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!